LENGUA MATERNA ESPAÑOL LENGUA MATERNA ESPAÑOL SEGUNDO GRADO BLOQUE 2 SECUENCIA 7 ADAPTAR NARRACIONES A HISTORIETAS ¿Con qué propósitos se usa la historieta hoy en día? ¡Hola! ¿Se han dado cuenta que las historietas no son sólo para niños? ¡Son muy divertidas! A veces también nos enseñan, nos informan o nos hacen reflexionar. ¿Saben qué uso se les da la historieta? ¡Veamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué historietas están leyendo? Una de superhéroes y otra que habla sobre México contemporáneo. ¿Yo alguna vez leí las historietas de Memín Pingüín que tenía mi papá? Yo estoy leyendo una acerca de la equidad de género y, por lo que escucho, las historietas pueden tener diferentes temas. ¿Qué les parece si investigamos acerca de sus características y usos? ¡Sí! Las historietas pueden expresar y representar mensajes, ideas e historias a través de secuencias de imágenes. Las historias que presentan las historietas se cuentan en viñetas, cada una de las cuales representa una secuencia. Entre los elementos que componen las historietas están los siguientes. Viñetas o cuadros. Globos de texto o bocadillos. Frases verbales que muestran los diálogos o pensamientos de los personajes. Y las onomatopeyas que indican los sonidos de la historia. Hay historietas con contenidos significativos e interesantes, elaborados con una intención comunicativa, en los que la imagen y el texto se complementan. Las historietas se usan para diferentes propósitos. Veamos cuáles son. Campañas sociales. Difundir campañas sociales dirigidas a diferentes públicos dependiendo de la temática a tratar. Por ejemplo, historietas dirigidas al cuidado de la salud de la mujer, para prevenir la violencia de género y para el cuidado del medio ambiente, entre otras. Crítica social. Otro uso que se les da a las historietas es para hacer una crítica social de modo satírico. Es decir, que critica con cierto humor e ironía alguna situación o problemática. Ejemplos de ello son las historietas que hablan sobre la situación de los países, de las instituciones, del comportamiento de las personas o de diversas sociedades. Fines académicos y educativos. Otras tienen como objetivo difundir diferentes temas académicos y educativos de manera lúdica. Como la vida de personajes sobresalientes de la historia, ciencia y tecnología, entre otros. También puede ser una herramienta de apoyo en clases, porque capta la atención del lector, ya que es fácil de seguir tanto por la imagen como por el uso del lenguaje escrito. Y favorece la deducción gracias al apoyo visual, tanto del dibujo como de la diagramación del texto. Por último, sirve para la comprensión de la situación en su conjunto. Entretenimiento. Las historietas son además un medio de entretenimiento, ya sea para un público específico o para el público en general. Por ejemplo, Pulpo Comics y Quantum. Y Horizonte Cero, que son historietas de ciencia ficción. O La leyenda de los cinco soles, que busca despertar la curiosidad en los lectores y a su vez entretenerlos. Y también se utilizan para alcanzar fines estéticos. Estas historietas suelen desarrollar una propuesta innovadora o de alta calidad gráfica. Y en ocasiones, dan mayor peso a las imágenes. Por ejemplo, Fahrenheit 451, adaptado a la novela gráfica por Tim Hamilton. Kingdom Come, cómic de superhéroes publicado por DC. Y La vida es buena si no te rindes, del historietista canadiense Gregory Gallant, mejor conocido como Seth. ¡Guau! Nunca pensé que las historietas pudieran tener tantos usos. Y yo siempre pensé que eran solo para entretener. Oigan, se me ocurre que podemos adaptar un cuento a una historieta. Sí, ¿y qué uso le daríamos? Primero pensemos en el cuento que queremos adaptar. Después, en el propósito comunicativo de nuestra historieta para determinar su uso. ¡Va! Yo soy bueno dibujando. Yo quiero hacer los diálogos. Entonces, manos a la obra. Las historietas pueden tener diferentes usos y tener una conexión con los lectores. Siempre que presenten personajes con los cuales los lectores se puedan identificar positivamente. Mantengan un equilibrio entre realidad y fantasía. Consigan educar, informar y o entretener a través del humor y la acción. Y utilicen dibujos que manejen adecuadamente los colores. ¿Se imaginaban todos estos usos que puede tener una historieta? ¿Se les ocurren otros? ¿Les gustaría adaptar otras historias? ¿O incluso hacer sus propias historietas? Seguramente hay muchas historias que contar y pensamientos que compartir. ¿Se animan? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!